No te conformes con la copia Estamos bien agradecidos contigo de que estés conectado aquí con nosotros en No te conformes con la copia donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de tu pareja idónea y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales ¿Qué podrás encontrar ahí? Nuestra música, videos, prédicas y mucho contenido que de seguro será de edificación para tu vida Bendiciones a todos en un programa más de No te conformes con la copia y hoy venimos, mira, pero estamos bien emocionados porque yo estoy muy intrigada por esta historia de esta pareja que ha dado, yo digo mucho de qué hablar, pero ha sido una pareja querendona igual que toda su familia donde tú entras a sus redes sociales y tú sabes que ellos se aman tú sabes que hay un derroche de amor en todos los posts de toda la familia así que yo estoy muy deseosa de saber estos detalles tan jugosos de cómo todo comenzó Bienvenidos, Josh y Zaira Morales a No te conformes con la copia Eso, amigos, qué honor estar con ustedes, Samuel, Joan, un privilegio Gracias, gracias por tenernos aquí, un honor estar compartiendo este tiempo también con ustedes Quiero preguntarles y esta pregunta las puede, puede contestarla entre ustedes dos ¿Qué lecciones que han aprendido en su matrimonio que puede compartir con la audiencia? ¿Cuál ha sido las más impactantes? Impactantes Bueno, si yo agregaría otro de los tres puntos, agregaría otro de Dios el principal, por supuesto, el primero en todo También creo que también mucho es palabras de afirmación Algo que siempre nos ha funcionado, hemos visto que ha sido algo fundamental en nuestro matrimonio, en nuestra familia Es siempre estar dando palabras de afirmación, lo estás haciendo bien, esto que hiciste a mi hija, una pequeña cosa Siempre que venga de nuestra intimidad y no esperar que venga de afuera Muchas veces uno puede escuchar afuera, ay, qué lindo, allá me están aplaudiendo por X cosa Sí, qué lindo, pero si tenemos en casa primero, si tú tienes en tu casa primero como mujer a tu esposo Primero bien afirmado, palabras de afirmación siempre en lo que estás haciendo Y también palabras de corrección, cómo no, porque también puede haber cosas que, mira, eso que hiciste creo que no estuvo muy bien No se vio bien, sería mejor esto Creo que eso es algo que ha funcionado en nuestra casa Siempre estar dando palabras de afirmación a nuestros hijos, a mi esposo En todo lo que hacemos, o corrección, palabras de, mira, esto está mejor, muévete para acá, haz esto aquí Porque si lo hacemos en casa, va a ser fácil salir a la calle, salir con amigos, salir con gente Que si alguien le dice algo malo a mi hija, ella va a decir, no, yo sé que no, Dios dice esto de mí No, en mi casa mis papás me tienen bien protegida Creo que podría decirlo yo, marcar un, nuestro territorio o un círculo de cuidado con los nuestros Sí, buenísimo Y tal vez solo, solo, solo recordar esto y, y, y lo quiero Bueno, a mi esposa se lo he, se lo he dicho, ella lo sabe muy bien Pero quiero, quiero testificarlo, ¿sabes? Yo empecé a prosperar cuando me casé con ella Ahí vino una prosperidad, y lo pude ver lo que dice la palabra El que encuentra esposa, el que ha ido esposa, ha ido el bien Encontró la bendición del Señor O sea, muchos hombres de Dios, estoy seguro que eso le ha pasado a Sammy Y a todos los hombres de Dios Que, que me puedan estar escuchando No solamente es tu talento Hay algo que Dios miró y es en tu esposa Cuando tú te casaste Vino la, la provisión Vino la bendición Porque es, es, es un código divino Y desde que yo me casé Empezamos a prosperar Seguimos soñando Entonces yo lo tenía eso guardado Yo, yo lo tenía Mi esposa es un tesoro Mi esposa la tengo que cuidar Tenemos que cuidarnos Pero no es la sirvienta No es la que me va a cuidar solo tal cosa No es la que me va a hacer tantas Yo no sé que, cómo piensan muchos de sus esposas Pero cuando tú tienes a tu esposa como un tesoro muy valioso Yo estoy seguro que hasta Dios va a ver eso Y vas a seguir prosperando más Yo lo descubrí Lo he visto en mi familia En mis padres Lo veo En mis suegros Mi suegra es, es una joya Mi mamá es una joya Entonces los esposos tenemos que cuidar Ese tesoro que Dios nos ha dado Que son las esposas Yo siempre lo trato de hacer A veces cuando, sabes Cuando yo me, de repente Le levanto un poquito la voz a mi esposa Nadie está de acuerdo Ni mis hijos Nadie, nadie Me va mal Cuidado Tengo que Si yo le hago un poquito a mami Caleb Valesca Se me vienen encima Y papi ¿Por qué le hablaste así a mami? Entonces Pero es un principio que lo llevo en mi corazón Tu esposa Es un tesoro Y el que encontró un tesoro Encontró la bendición Entonces Eso es Es una regla de oro De No solo de yo Sino Siempre trato de Decirlo En todas partes Cuida a tu esposa Cuida el tesoro que Dios tiene en ella Porque A veces Los esposos saludamos Con sombrero ajeno Pero no Muchos no saben Que esa bendición que tú tienes Fue por ella Fue por tu esposa Porque Si encontraste una esposa Y fue el diseño de Dios Y aquí Vas a prosperar Te va a ir bien Y estoy seguro que vas a llegar muy lejos Eh a rayo Nada más con el testigo Esto está Mira Aguántense Agárrense los pelos Y las pelucas Porque la cosa está fuerte Me encanta eso De la De las palabras de afirmación Creo que es algo Que gracias a Dios Hemos Hemos implementado Este Sammy y yo Desde que éramos novios Uno de sus primeros regalos Fue El libro De los cinco lenguajes Del amor Este Así que hemos tratado De De Lograr eso Y de mantenerlo Este Y aprecio mucho Ese Eso De De yo no tener que esperar A que pase algo malo O O lo que sea Para yo decirle Sammy Estoy orgullosa de ti Estoy orgullosa de lo que estás haciendo Sé que vas a ser un buen padre Ese tipo de cosas Realmente No hay que esperar A A los tiempos malos Para sacarlos a la luz Este Y hablando de eso Quería preguntarle Pues no 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 se me va de la mente Y tengo que preguntarle esto Este De Recientemente Hubo una situación Voy a tragar profundo Y prometo que no voy a llorar Este Hubo una situación Donde mi esposo Tuvo un accidente Y gracias a Dios No le pasó nada Pero Cuando yo llegué al lugar Pues Yo vi como quedó el carro Y yo dije Es que Es que Realmente Dios lo cuidó Porque le pudo haber pasado algo Y me hubiese quedado yo Embarazada Y Y sin mi esposo Entonces Ese momento Yo sé que Normalmente Yo trato de ser La mejor Versión de mí Trato de que Cada día Él sepa lo mucho Que yo lo amo Y todo eso Pero Me cayó Ese sentimiento Encima de Wow Y si yo perdiera A mi esposo Mañana ¿Qué? Entonces Sé que ustedes Pasaron por una Una situación De De enfermedad Este No sé Los detalles Porque Solo Solo llegué A saber Que hubo una situación Que de momento Estaba Zaira en el hospital Que de momento Ya Dios la había sanado Entonces Todo fue como que Así bien rápido Pero Pero ¿Cómo fue Ese momento Para ti George? El tú sentir Que Que tú Todos Todos los días Tú te acuestas Pensando que Al otro día Tu Tu esposa Va a estar bien Que vas a tener La oportunidad De abrazarle De decirle Cuanto la amas De decirle Cuán orgulloso Estás de ella Y de un momento A otro Como que Te Te sacuden Ese escenario Y tú te sientes Como que Wow Y que si la pierdo Entonces Cuéntame Cómo Cómo fue ese momento Para ti Ay Fue Fue Bueno De los programas Difíciles Estábamos sirviendo Al señor Ese Ese día Mi esposa No viajó Con nosotros Fuimos Toda la pandilla Miel Me llevé A mi hija Y Se fue mi cuñada Se fueron Bueno Toda la banda Pero Mi esposa me dice Y yo no voy a ese viaje Y yo pues le digo No Te vas a quedar Y Y bueno Estaban mis papás También Se quedó Con mi hijo Caleb Y se la pasaron Bien Todo el día Estaban pues Pasándola bien Nosotros Ministrando Tuvimos un evento Tan increíble Ministrando milagros Orando por las personas Que estaban pasando Momentos difíciles Con mi hija Valesca Con mi sobrino Matthew Y mi hermano Luis Profetizando Y son esas reuniones Tan impresionantes Que llegamos al hotel Y Y a hablar Con mi esposa Y a saludar Valesca A mami Y Mi sorpresa Es que Caleb me llama Y me hace FaceTime Y Y mi esposa Está tirada En el closet Y me dice Papi Y Y esa carita De mi hijo Asustado No sé Que le está pasando A mami Y bueno Llamamos a una amiga Que Que estaba acá Y Y la Viene de emergencia Y Cuando la miran Tirada Me dice Nuestra amiga Mira voy a llamar Al 911 Y Y marca El 911 Y No responde O la dejan en hall Fue algo así como Nunca pasa Pero en ese momento pasó Y eran segundos Y Y mi esposa No sé si te desmayaste En ese momento En el vehículo De De nuestra amiga Me estaba subiendo Y me dice Yo se la voy a llevar A la emergencia No sé qué está No sé qué tiene Y cuando llega Al hospital Bueno Nos dan la noticia Le dan la noticia Que el intestino Se había Retorcido Y la tenían Que operar De emergencia Y bueno No sé si quieres Puntar algo ahí De lo que viviste Sí fue Fue bien duro Bueno sí El dolor Que empezó Desde la mañana Todo el día De un dolor Ya sabes Tú que eres mujer Sabes que aguantamos Un poco Nos aguantamos Los dolores Era un dolor Que lo podía manejar Sentí el dolor Llegó la noche Cuando llegué A la casa Dije voy a tomar Algo para el dolor Y el dolor Se triplicó O más Y fue que estaba Tirada en el suelo Mi hijo lo llama Pero Cuando voy De camino Para el hospital Empecé A hablar con mi amiga Y yo Me ponía para un lado Y me decía Tranquila No el dolor Y yo le empecé A decir No tranquila Estoy bien No te preocupes Ya se me va a pasar Como tal cual Mujer Así aguantándome Se me va a pasar Sí pero que vamos A la emergencia Llegó a la emergencia Me ponen Me meten Ahí a revisión Y todo Me ponen algo Para no hacerles El cuento tan largo No me hacía Lo que me pusieron No me calmaba Me pusieron algo Más fuerte Y me detectan esto Como cuatro horas Después me dicen No usted tiene Retorcido el intestino Vamos de emergencia A operar Porque esto es Algo de Vida o muerte Si la dejamos Un ratito más Eso se le explota Y es otra historia Entonces Fue duro Vimos la mano Del señor Pero Unos minutos Antes De que Él Que yo iba a entrar Él todavía estaba En otra ciudad Porque pues Como con todo Estaba ministrando Con mi hija Yo le dije ¿Sabes qué? Como ya estaba También yo Con medicamento Y un poco tranquila Lista para operación Hice Face También le dije Tranquilos Dios está en control Ustedes Solo oren por mí Y nos vemos Cuando salga En unas horas Cuando salga de operar Y le dije Si te recuerdas De una canción Que alguien Por ahí Canta Imagínate Eso me encanta En Face Y le empecé a decir Mi Dios Es más grande Quiero que cantemos Esa canción Porque alguien Por ahí Escribió esa canción Y ahora es el momento De usarla Mi Dios Es más grande Más grande Que el dolor Más grande Que cualquier otra cosa En todo tiempo Y entró cantando Esa canción Y cuando terminó Ese Face Me llama la doctora Y me dice Señor Morales Le tengo que decir esto Si a su esposa La vamos a entubar Ella puede morir Ella puede hacer esto Le tengo que decir Todas estas indicaciones Porque es mi obligación No sabemos Si Cómo va a reaccionar La anestesia La vamos a Anestesia general Etcétera Etcétera Le vamos a hacer Una operación Van a hacer Como tres horas Y bueno La operación Fueron cuatro horas Y ya te imaginas En esas horas Todos Yo llamé a mis amigos Fueron al hospital Algunos Empezaron A orar Y Te estoy sincero Yo estaba Nervioso Pero tenía Solo esa canción Que me dejó Mi esposa Que yo escribí Con mi hermano Luis Y mi amigo Danny Gokey Mi Dios Es más grande Mi Dios Es más fuerte A veces hay canciones Que uno no sabe Que te van a Tocar Vivirlas Y así Estábamos Pero el Señor Hizo Hizo el milagro Dios puso su mano En esos médicos Y cuatro horas Después Nos dicen Salió muy bien De la operación Va a estar en reposo Y bueno Estuvimos casi Seis días Estuviste seis días Hospitalizada Pero venía Una grabación En vivo Unos meses Después Semanas Semanas Perdón Semanas Después Teníamos la grabación En vivo En Los Ángeles En el Staples Center Bueno en Crypto Arena Se llama ahora Y Habíamos dicho Mi esposa Se queda Pues de plano Pero mi esposa Todavía Le dice a la doctora Yo quiero ir Yo quiero estar En la grabación En vivo Le contamos Quienes éramos Y le contamos Le pusimos videos Y la doctora Se emocionó Y dice No no Vamos a hacer lo posible Para que tú viajes Pero Que estés quietecita Que no vayas a A estar como tu esposo Ahí brincando Y Y bueno Si ustedes van A ver el video Evangelio Mi esposa Está a las Tres horas Que duró el concierto Imagínate Tres horas En el escenario Ahí estuvo No se movió Para nada Hasta testificaste Sí Pues una parte Y bueno Dios es más grande Y en todo tiempo Adoro su nombre Qué bello Realmente Es algo que sí Que nos mueve el piso Pero Es a veces Ciertas cosas Que tienen que pasar En nuestra vida Para Para que veamos El Dios Que es grande El Dios Que todo lo puede El Dios Que sana El Dios Que está con nosotros Este Y sí Realmente Fuimos testigos De ese De ese momento Gracias a Dios Que tuvimos Celebramos nuestro aniversario Yendo para allá Para los ángeles Y estando con ustedes Allá En el cripto Este Así que sí Vimos Te vimos allí Zaira Estabas Este Compartiendo Estabas reluciente Así quietecita Pero Pero estaba Este Bien Y yo acababa Brincando por ti Así que tú Tranquila Pues para nosotros Una Una bendición Ser testigos De eso Y disfrutarnos Todo Desde Desde que tú Estabas afuera Todo Era bien Bien diferente Diría yo La gente Con sus camisas Y el orgullo De De representar A Dios En En un En un lugar Donde Pues se presentan Muchísimos cantantes Que no Realmente No todos Resaltan El amor De Dios ¿Verdad? Así que Fue algo Muy especial Estar allí Junto con ustedes Bien lindo Y lo que tú Dijiste Me impactó Porque me pasó Me pasó Porque Yo cuando Miré A mi esposa Una semana Después En el hospital Pero estaba Viva Y cuando me dan La noticia Iba a estar En el cripto Iba a estar Adorando O sea Yo estaba Con mis hijos Llorando De gratitud Porque Ella pudiera Haber estado Con el señor Si el señor Se la hubiera Podido llevar Y estuvimos A poquitos Así como tu esposo Que en ese accidente Igual mi esposa El señor Dijo Todavía no es El tiempo Para que me la traiga Entonces Ese concierto Yo estaba Tan feliz Estaba tan agradecido Me la pasé Llorando Es más En ese concierto Yo me hicieron Cuéntanos Dejé que mis amigos Ellos Ministraran más Estuvieran más Fue una noche De unidad Ver a mi hija Yo le dije Ministra tú Valesca Y tú vas a hablar Ahí Y tú Y que mami También Fue tal vez Uno de los eventos Donde no No ministré Tanto Porque yo estaba Tan agradecido Con el señor Estaba tan feliz Y Qué importante Solo decirle El señor Gracias por mi Mi esposa Por mi esposo A veces Damos por hecho Que vamos a estar Vivos siempre Y que todo Lo tenemos En control Pero el único Que tiene el control Es el señor Pero ser agradecidos Es lo más lindo Ay Dios mío Gracias por compartir Con nosotros Esa Esa historia Este Realmente Como te dije Mira me estoy Orgullosa de misma No he llorado Estoy bien Me estoy portando Muy bien Este Realmente ha sido Un tiempo Para mí Bien Bien especial Este No solamente Por Pues por Porque estoy embarazada Sino también Por ese Yo diría Wake up call Esas llamadas Que Dios te hace De Valora Lo que tú tienes Y valora Lo que A tu esposo En todo tiempo Y déjale saber El valor Que él tiene En todo tiempo So Este Marido Yo espero Que Que tú sepas Que yo estoy Orgullosa de ti No sé Lo sé muy bien Eso sabe Pero estoy bien Agradecida De Y orgullosa Verdad Gracias por estar Con nosotros En este tiempo Estoy muy orgullosa De ustedes Como Como pareja Verdad Sabemos que Ustedes lo quieran O no lo quieran Son ejemplo Para muchas parejas Este Y sabemos Que la cosa Empezó Este Ahora sabemos Que la cosa Empezó Bien Bien Pequeñitos Pero los tiempos Han cambiado Los tiempos Han cambiado Y hay que Madurar Y prepararse Verdad Así que Cada quien Escribe su historia Exacto Exactamente Este Así que Queríamos preguntarle Que Obviamente Que compartan Sus redes sociales Con nosotros Y si hay alguna Algo que estén Promocionando En este tiempo O que vayan A estar Este Lanzando próximamente Que lo puedan Mencionar Bueno Tenemos muchas Sorpresas Viene Viene un álbum Que estamos Muy emocionados Viene un álbum En vivo Esperen Muy pronto La noticia Porque Es un álbum Donde Los papás Igual Seguimos Nos vamos a hacer Un poquito atrás Y es Empujar más A nuestros hijos Es donde Ellos van a estar Cantando Ellos van a estar Adorando Un álbum De Valesca Matthew De Nicole De la nueva Generación Y estamos Emocionados Escribimos Esas canciones Y fue Tan lindo Fue un retiro De escritura Pero era Escuchar El corazón De los adolescentes Como late Por el Señor Y no Llorábamos Ver como La pasión Del Señor En nuestros hijos Arde Con más fuerza Están apasionados Por el Señor Esa nueva generación Los Gen Z Tienen hambre De Dios Y bueno Ese álbum Viene Y muchas sorpresas Más Estamos promocionando También Ese Es un álbum Que viene También Pero Gabriela Rocha Es una tremenda Adoradora Grabamos No hay lugar más Santo En portugués Pero también Grabamos Tu presencia Me atraió Una canción Que la Se cantó Del portugués Y nosotros La estamos cantando En español Se la recomiendo Te va a conectar Con el Señor Así que Que lindo Van a nuestras Redes sociales Bueno Búsquenlo por Miel San Marcos Por todos lados Por todo lugar Este Realmente Estamos bien contentos Con todo lo que Está pasando Con ustedes Este Le deseamos El mayor De los éxitos Felicidades Por ese Gran logro Que Que sé que pronto Van a estar Creo que con Four King En Country Este Pronto Son Mira que estoy Al día Estoy Al día Así que Gracias un montón Por estar con nosotros Siempre Manteniéndolos En oración Orgullosos De ustedes De lo que Siguen haciendo Y de De todo lo que Siguen compartiendo Sobre todo De Que viva Ese derroche De amor Que está en las Redes sociales Y que Realmente Hasta cuando Hablamos con Ustedes Así En persona Este Como lo estamos Haciendo ahora Es algo Que continúa No es algo Que se corta O que Simplemente Existe en las Redes sociales Y ya Así que Felicidades Los queremos Estamos orgullosos De ustedes Y gracias Por estar con Nosotros Eso Pues les Les amamos Una recomendación Tal bien Hay una canción Que yo le escribí A mi esposa Hay que escucharla Vayan a las A las plataformas Se llama Para toda la vida Es una canción Que yo le escribí Y bueno Siempre Nos conectamos Y tantas historias Pero Se la recomiendo Vayan También está el video Y Ahí celebramos Nuestro aniversario Cuando sacamos Ese video Y Nuestro aniversario Número 15 Imagínate Ahí le lanzó Pero Es para Toda La vida Para toda La vida Cero matrimonios Temporales Por favor Esto es para Toda la vida Esperamos Que este episodio Haya sido De bendición Para tu vida Así como Lo ha sido Para nosotros Podrán escuchar Esta entrevista En nuestro canal De YouTube Y en todas Las plataformas De podcast Si disfrutas De este contenido Por favor Dale like Compártelo Y únete A nuestras redes sociales Somos Joan y Sammy De Linaje Escogido Y este Es tu programa No te conformes Con la copia No te conformes Con la copia